El Día del Emprendimiento es un evento que se institucionalizó a partir del año 2011 con el fin de fomentar la cultura de emprendimiento en los estudiantes universitarios y también buscando posicionar los servicios que ofrecíamos desde nuestra dependencia. A partir de ese momento ha tenido bastantes cambios, inicialmente solamente eran actividades académicas en las que traíamos personajes destacados para que encontraran su historia emprendedora, pero debido a que no tenía la acogida que esperábamos, identificamos que a los chicos les movía mucho el tema de la competencia. Fue así como desde hace tres años cambió a desafío emprendedor y las facultades compiten a través de diferentes actividades culturales, académicas y deportivas, mostrando con eso que emprendedor no es solo aquel que crea empresa, sino que a través del desarrollo de diferentes habilidades como liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y demás también se desarrollan estas competencias. Hola, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Victoria Vélez, en este momento estoy aquí representando mi marca de café, se llama La Corola, La Corola está inspirada en la energía femenina del café, queremos resaltar ese empoderamiento femenino, darle fuerza a ese mercado que se ha caracterizado por estar más conectado con la energía masculina, que es el grano, el campo, el caficultor, ellos son muy importantes pero detrás también están esas mujeres, nosotras que estamos sacando adelante, empoderándonos para darle vida a ese grano, lo que hace la flor del café, la corola es la flor del café, la corola tiene una característica especial y es que sus granos, sus pétalos están unidos y esa esencia la tomé yo, nuestra familia se unió, somos cinco miembros y la flor tiene cinco pétalos, eso lo tomé yo para crear nuestra marca y aquí estamos con toda la intención de dar a conocer, de que disfruten de esas texturas, esos sabores que tiene este café tan delicioso, es cultivado en Abejorral, Antioquia, también tenemos otro origen que es Ciudad Bolívar, ambos son cafés deliciosos y estamos a sus órdenes para que lo quieran probar. Bua Eco nace hace unos años como un homenaje al trabajo de mis abuelas, un trabajo ancestral, un oficio de muchísimos años, de un pueblo que vive errante por el mundo, el trabajo es un respeto hacia una conciencia, hacia algo ecológico, hacia un trabajo ancestral y como un homenaje pues muy especial que hago al trabajo de mis abuelas, a sus recetas y a algo que llevo en el corazón y que es mi pueblo, entonces en este momento nosotros tenemos jabones ecológicos, son orgánicos, cumplen con una cantidad de normas ecológicas para el medio ambiente y para las aguas y representamos algo muy especial que es la cultura cefardí en este lugar, es un trabajo para rescatar una cultura, para no olvidarnos de quienes somos y para recordar que nuestros ancestros tienen muchas cosas que contarnos y hay muchas cosas del pasado que podemos emplear en este futuro para tener un mundo mucho mejor, desde el punto de vista, mi trabajo simplemente son jabones, pero desde el punto del jabón se pueden hacer muchas cosas en la parte cosmética y también estoy representando una parte cultural, sin olvidar lo que verdaderamente son nuestras raíces y lo que podemos hacer por el lugar donde nos encontramos. Buenas tardes, mi nombre es Juliette de Armas, pertenezco a la comunidad Guayú y tenemos una empresa que se llama Guayú Fusión, nuestra marca es Canaz, estamos emprendiendo desde el 2011, fuimos ganadores del octavo concurso Capital Semilla, que es un concurso que lanza la Alcaldía de Medellín cada año para sacar los nuevos empresarios. Desde que fuimos ganadores de Capital Semilla, la Alcaldía de Medellín no ha dejado de apoyarnos en cuanto al proceso de formación, cualificación y apertura de mercado, brindándonos espacios como este, como el que estamos hoy acá, para poder comercializar todos los productos que hacemos. Básicamente manejamos dos líneas, la línea de la tejeduría Guayú, que es la que se hace por tradición, trabajo con mi familia que directamente está en la Guajira, en toda la producción de lo que es la tejeduría, las mochilas, los chinchorros, los llaveros, los sobres, todas son piezas únicas, hechas a mano, con alto valor tradicional. Realmente a nosotros lo que nos interesa es mostrar a todos nuestros clientes la historia de tradición que hay detrás de cada pieza. Manejamos otro tipo de productos que son los accesorios, ven los accesorios con la tejeduría y los accesorios con las piedras tradicionales, que son las piedras de protección, que se llaman la cornalina. Especialmente pues toda la gama de pedrería que son los cuarzos. Hola, mi nombre es María Isabel Hernández, mi emprendimiento se llama Atom, es una marca de joyería con tejido. Tenemos una mezcla de joyería en bronce bañada en oro y tejido todo a mano, en hilo que no cambia, pues como pueden ver acá. Yo soy diseñadora industrial y pues mi emprendimiento lo realizo con mi novio, que es negociadora internacional y pues los dos decidimos emprender y pues llevamos dos años trabajando en nuestro negocio. Hola, mi nombre es Joana Gómez, yo soy creadora de Nuez Moscada, que somos una marca colombiana que quiere destacar su diversidad en aves. Nosotros trabajamos accesorios para mujer, elaborados en madera MDF y todo es cortado y pintado a mano. Por ejemplo, estos son piezas que elaboro yo misma, todo lo corto, se pinta a mano y tiene una capa de resina para proteger la pintura. Son piezas únicas, al ser pintadas a mano, pues nunca va a quedar una pieza igual a la otra, siempre va a haber como un diferencial. Y lo que nosotros queremos o lo más bonito de nosotros es eso, es como la imperfección que es tan perfecta. Porque si tú ves, por ejemplo, este par de aretes, pues no va a ser el izquierdo exactamente al derecho, porque todo se pinta a mano, el detalle es uno a uno. Pero precisamente eso es lo lindo de la artesanía, que no es algo que se fabrica en serie, que no es algo que se hace a través de una máquina, sino que todo es elaborado con nuestras manos. Entonces, todo lo que se lleven los clientes es como si se estuvieran llevando una parte de mí. Entonces, los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba soynoesmoscada. Trabajamos todo lo que es con artesanías en la parte de tela, bordado y tejido, y trabajamos los patrimonios naturales de la ciudad de Medellín, como son el pájaro barranquero, que es el ícono de la ciudad de Medellín, los gatos, porque en Medellín hay 2.400 razas de gatos, y el perro que lo conocemos como salchicha, no es salchicha, sino que es el perro que es autóctono de la ciudad y es parecido al salchicha. Los elefantes y algunos otros animales, porque son importantes de la ciudad de Medellín, los pájaros, porque en la ciudad vienen alrededor de 2.900 especies de aves, entonces las aves son importantes, además tenemos una de las fiestas importantes de la ciudad, que se llama pájaros, orquídeas y flores. Pasamos de contar con la participación de 350 estudiantes en el 2011, ahora decir que 7.000 estudiantes participan de nuestro evento a través de las diferentes actividades. Estos negocios en tu mundo, inspiración para la acción.